hola amigos qué tal cómo están buenos días te saluda tu amigo víctor villalba de tu canal invierte sin miedo y bueno pues en este vídeo te voy a compartir una prueba de pago más un retiro con fecha reciente el día de hoy es día sábado 20 de febrero y como tú sabes bueno pues estamos retirando ganancias dentro de la empresa royal green una empresa que nosotros miramos que es una empresa sólida cuenta con un producto real un producto producto físico palpable que tú puedes sentir que tú puedes tocar el royal green es una de las empresas de las únicas empresas que respalda el 50 por ciento de tu inversión las inversiones que se hacen arriba de mil dólares el 50 por ciento son respaldadas con esmeraldas las cuales tú puedes recoger las cuales tú puedes recibir en las oficinas en méxico y en cualquier evento internacional por parte de la empresa así es de que bueno pues el día de hoy hoy tenemos 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 587 dólares y le vamos a dar al botón de retirar y bueno pues antes de proceder de proceder con el retiro antes de compartirte esta prueba de pago déjame decirte que unas cuantas un par de cosas déjame decirte que todo que toda inversión conlleva cualquier inversión cualquier tipo de negocio conlleva cierto nivel de riesgo y déjame decirte que estos vídeos no lo hacemos no los hacemos con con motivos de de asesorarte de o de recomendarte una inversión sino que lo hacemos por para compartirte nuestros resultados nuestras experiencias que vamos teniendo con nuestro portafolio de inversiones ya que bueno pues nosotros no somos asesores financieros no queremos hacernos responsables por si alguna inversión pues deja de pagar o falla en algún momento ya que el único responsable el que el que toma la decisión si decide participar en este tipo de proyectos eres tú y también la persona que decide si no participa pues también eres tú así de que bueno pues todo negocio conlleva cierto nivel de riesgo y bueno pues solamente tú sabes si decides participar o no y también decides con cuál cantidad estás dispuesto a correr el riesgo una de las cosas que te queremos decir es que no vendas tu casa no vendas tu carro no hagas ese tipo de cosas no consigas dinero prestado invierte solamente dinero que estás dispuesto a perder dinero que nos necesitas para comer para pasar el día a día así es de que bueno vamos a proceder lo único que sí te podemos decir es que el que no arriesga no gana el que nunca arriesga nunca logra nada así es de que bueno pues vamos a correr el riesgo estamos corriendo el riesgo y estamos ganando así es de que bueno pues vamos a compartir el retiro vamos a compartir el retiro le vamos a dar el botón y nuevamente bajamos a la parte de abajo y le damos a retiro aquí acá en esta parte nos dice que seleccionemos una opción acá nos da el balance que tenemos disponible para retirar acá nos va a dar la comisión por retiro acá podemos ingresar la cantidad que deseamos retirar aquí nos va a decir el la cantidad mínima que podemos retirar y acá nos dice la cantidad final que nos estará llegando hasta nuestra cartera después de realizar el envío después del descuento por el envío seleccionamos wallet y automáticamente se llenan estos espacios que la comisión por retiro es el 4.5% el mínimo para retirar son 25 dólares y aquí vamos a ingresar 587 dólares que es lo que tenemos el día de hoy menos el 4.5 por ciento estaríamos nos estaría llegando hasta nuestra cartera 560 dólares con 58 centavos de dólar acá vamos a ingresar nuestra dirección de cartera nuestra dirección de bitcoin a donde queremos que nos envíen nuestro pago esta dirección pues la consigues dependiendo a cualquier billetera que tú utilizas para bitcoin no importa si utilizas bitcoin no no importa si utilizas bits o coinbase cualquier binance cualquier billetera para bitcoin la puedes la puedes ingresar no importa cualquiera que tú utilices solamente recuerda asegúrate que la billetera que ingresas en esta parte pues sea una billetera correcta para que bueno pues la puedas confirmar después la empresa nos estará enviando un retiro le damos al botón una vez que ya tenemos todos esos estos espacios llenos le damos al botón de abajo de retirar y aquí nos dice la plataforma que nos acaban de enviar un código un código para autorizar el retiro a nuestro correo electrónico el cual tenemos asociado o con el cual nos registramos a royal green perfecto aquí nos aparece el código nuevamente aquí nos aparece el código en nuestro correo y acá está en esta parte lo copiamos y también acá nos dice la billetera no a la cual estamos ingresando a la cual nos van a pagar entonces copiamos copiamos este código nos dice que tenemos 15 minutos para validar nuestro retiro tenemos 15 minutos solamente pegamos este código en esta parte de acá en esta parte verde obscura y le damos al botón verde de validar así estamos validando nuestro retiro estamos confirmando nuestro retiro y es todo lo que tenemos que hacer ya tenemos nuestro ya tenemos nuestro retiro como tú puedes ver en esta parte de acá donde teníamos 587 dólares tenemos punto 60 centavos de dólar bueno ya solamente toca esperar a que se procese a que nos envíe nuestro retiro una cosa muy importante también que si estás dentro de mi equipo pues tenemos un grupo en whatsapp donde puedes interactuar con los diferentes miembros con las diferentes personas diferentes inversores dentro de royal green y también te podemos compartir por si tienes algún inconveniente en la parte de los retiros o en la parte de la plataforma tenemos también soporte vía whatsapp así es de que bueno si te interesa unirte en este grupo en nuestro grupo de mi equipo por parte de mi equipo en la parte de la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace para mi grupo en donde solamente compartimos los zooms las presentaciones toda la información respecto a royal green aquí no aceptamos spam cualquier persona que realice spam pues la eliminamos y listo así es de que si quieres unirte a este grupo te vamos a dejar el enlace para el grupo y también si decides ingresar si decides unirte a nuestro equipo en royal green también encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo me despido de ti nos estamos viendo el próximo fin de semana con un nuevo retiro hasta la próxima vamos a ver